Esto te lleva a los Estados Unidos, esto sucedió allí en una de las autopistas famosas, lluvia de dólares. ¿Verdad? Así me diste el arbolito. Bueno, es que la gente está como regalando. ¿Pero qué pasa? ¿No vale una mierda? Lluvia de dólares. ¿Pero qué es que existe esta nueva tendencia? Iban en la autopista, un camión de caudales, se le abrió la puerta, le falló el sistema de seguridad y empezaron a volar las bolsas con dinero y dólares. Y Norteamérica lo devolvió, me imagino Norteamérica. Se armó un acatombe, frenaron todo de golpe. Me imagino que pasaron todo para devolver al camión de caudales dinero. Para juntar, claro, se juntaron el dinero y se lo llevaron a su bolsillo. Mirá, la gente feliz, lluvia de dinero, como la película Lluvia de hamburguesa, bueno, lluvia de dólares. Esto pasó en San Diego, en la autopista. No, 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 porque el camión de caudales... Nadie le avisa, che, salame. No, 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 como que nadie le avisó y empezó el viento a llegar los dólares. Pasaban por el lado y decían, acelerá, acelerá, dale, dale. Y ahí se abrió. Bueno, después el banco se hizo cargo, el seguro, bueno, llegó la policía, juntaron algo, pero lo que la gente ya se había llevado, se lo había llevado. ¿Cómo puede ser que se le escape así? ¿Qué estás contando encima? Y fue la empresa, una de las mujeres que estaban contando, pero bueno, imposible. Venga, devuelva para acá, todos detenidos por chorearse los dólares. Claro, imposible, imposible, por lo menos lluvia de dólares.